Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección de este curso de lettering online ofrecido por la web lettering.me Hoy os voy a enseñar otra manera de hacer las sombras, en este caso utilizando un rotulador que sea de color gris como este por ejemplo de la marca Koi, bueno en realidad la marca es Sakura Color y el tipo de rotulador es Koi Coloring Brush Pen como veis hay dos maneras de hacer las sombras, hacia la derecha y hacia la izquierda hacia la derecha es como si el haz de luz viniese desde este punto de aquí y si hacemos la sombra a la izquierda es como si el haz de luz viniese de la izquierda, de esta parte de aquí muy bien, pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es escribir la palabra utilizando un brush pen, en este caso de Ecoline os recomendamos que dejéis separación entre las letras para dejar hueco para poder hacer la sombra empezamos como veis en este caso he utilizado un tipo de caligrafía brush script que es como sabéis si habéis visto en vídeos anteriores trazos gruesos hacia abajo y trazos finos hacia arriba, ligando la mayoría de las letras o las que os apetezca en realidad como vamos a hacer las sombras para este primero, como es un rotulador que la tinta es acuarelable, si os fijáis está mojado entonces, lo ideal en estos casos es utilizar un papel para poner la mano encima y que no nos moje os hago el ejemplo, o sea, que no corramos la tinta con la mano entonces aquí, por ejemplo, empezaríamos así con las sombras a la derecha, ¿cómo? pues repasando los gruesos hacia abajo por la derecha es como a mí me gusta empezar los gruesos por la derecha trazos gruesos por la parte derecha grueso, por la derecha aquí, repasaríamos todo y grueso por la derecha lo podemos dejar así pero está incompleto como habéis podido observar, incluso con esta técnica pues se puede correr un poco ahora ya digamos que está seco, entonces venimos con los trazos finos los trazos finos los podemos hacer, también los tenemos que acompañar por la derecha solo que podemos hacerlos finos o gruesos yo he decidido hacerlos gruesos para que el efecto sea aún mayor de sombra trazos finos, entonces, como he dicho, también por la derecha creo que no me dejo ningún creo que no me dejo ningún trazo si no siempre podéis revisar imagina de nuevo que las de luz vienen por aquí, entonces tiene que hacer sombra los trazos, es como si las letras cobrasen relieve y los trazos pues hiciesen sombra entonces esto es como lo tenemos, como he dicho un efecto de sombra por el lado de la derecha ¿de acuerdo? ahora vamos a hacer lo mismo pero por el lado de la izquierda para que veáis la diferencia por el lado de la izquierda vamos a empezar haciendo lo mismo, volviendo a escribir la palabra oscuro y vamos a hacer lo mismo volver a caer en el error vamos a esperar un poquitito hasta que esto se seque muy bien pues después de un par de minutos ya está seco lo podemos comprobar así con el dedito y ahora vamos a hacer las sombras hacia la izquierda es decir como si el haz de luz viniese desde esta parte desde la que estoy señalando los trazos gruesos los vamos a repasar por la izquierda creando la sombra por la izquierda trazos gruesos por la izquierda y ahora los trazos finos pues también en este caso lo hemos hecho por la derecha pues ahora los trazos finos van por la izquierda también este trazo fino iría perdón trazo fino por la izquierda este iría por aquí este por aquí trazo fino por la izquierda por aquí trazo fino por la izquierda izquierda y por aquí y por aquí iría hacia el trazo o los bucles o las florituras o como queráis llamarlos irían por la parte superior aquí van por la inferior aquí por la inferior perdón por la por la superior trazo fino por la izquierda faltaría aquí esto muy bien pues creo que así ya queda bastante claro cuál es la diferencia entre hacer las sombras por la derecha es decir haz de luz desde esta parte de aquí o hacerlas desde la izquierda haz de luz desde aquí muy bien espero que os haya servido este tutorial y recordad que en el apartado de debajo del vídeo podéis encontrar los materiales que he utilizado y espero que os haya servido de ayuda si es así por favor pulgares arriba suscribíos al canal y están muy atentos porque voy a ir subiendo más vídeos para aprender lettering de forma fácil muchas gracias y hasta pronto